Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido María Antonieta Collins, periodista, escritora, amiga mía. Bienvenida. Gracias por venir, María Antonieta. Gracias, gracias. Pero no vine por esto. Porque la gente va a decir, ah, no, pues ahí salió, apenas salió algo del padre. Esto era una... No, no, nos habíamos puesto de acuerdo hace una semana y bueno, saltó hoy el escándalo del padre Alberto. ¿Qué te ha parecido? Un profundo dolor por él. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo me enteré, mira, yo tengo un gran privilegio. Él no solo me hizo el prólogo de mi libro de los exes. ¿De este libro? ¿Cómo lidiar con los exes? O sea que él es tu amigo. Él es mi amigo personal. ¿Has hablado con él hoy? Sí. ¿Y está muy abatido, muy preocupado? Es un hombre ecuánime al que yo sé que le preocupa profundamente su familia. Le preocupa su mamá. Porque su mamá vive aquí en Miami. Vive en Miami, sus hermanas, y es un tío extraordinario. Tú no sabes, si tú quieres que padre Alberto se ría, que usualmente es muy risueño, pero hable de algo que le emociona, te habla de sus sobrinos, te enseña las fotos de sus sobrinos. No había tarde más agradable que llegar a Radio Paz. Él me dio un programa de radio el año pasado. Tú me lo contabas, trabajaban juntos, eran colegas de la estación. Él se le ocurrió, vanguardista, puso a Ángel Sayón, imagínate qué combinación. Ángel Sayón a la... Él tiene un... Bueno, no puedo hablar en pasado, Jaime, para mí es muy difícil. De 5 a 7 de la noche tenía su programa. Y a las 7 empezaba Ángel Sayón, luego empezaba Ambrosio Hernández y terminaba yo de 9 a 10 de la noche un bloque que él creó, que era otra etapa de Radio Paz. Y si tú supieras mi primer programa que yo dije, aquí padre Alberto me excomulga, fue sobre la anulación de matrimonios. Y llevé a un sacerdote, que es... mis dos amigos que me quedaban, Fernando Herías, y que me quedan y lo tengo, padre Fernando, el párroco de San Brendan, mi pastor. Y padre Alberto me dijo, no, si Fernando es ese juez del arquidiócesis, ¿por qué no va a venir a hablar de él? No, muy bien, él empezó a hablar de eso. Sí, sí, él es muy liberal. Bueno, y si tú conoces tanto al padre Alberto, ¿conoces a la chica que sale en las fotos? No, 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 ni sé. No la has reconocido, no sabes quién es. ¿Quieres que te diga algo? ¿Pero tú crees que es una relación que ya tenía un tiempo o es una cosa episodica del momento? Conociendo la inteligencia de él, yo no sé nada, pero conociendo la inteligencia de él y lo que yo lo he tratado, Jaime, no creo que eso pudiera ser cosa de un momento, es algo con lo que según demonio con el que seguramente luchó... O sea, que tú no crees que ha sido un descuido, un error de cálculo que él dijo, me voy a la playa con una chica y no me va a ver nadie. ¿Tú lo harías? No, yo... Eres inteligente, él es muy inteligente. Él es muy inteligente y muy famoso, él tenía que saber que si iba a la playa con la chica, corría el riesgo de que le tomaran las fotos y decidió correr el riesgo. Yo creo que él corrió el riesgo probablemente, ¿verdad? Es muy... Mira, es muy aventurado especular. Sí. Lo que sí te digo, he pensado en él anoche cuando lo supe. Mmm. Imagino la noche que pasó en el lugar donde él estaba anoche, no estaba en Miami. Y... Pero ahora sí está en Miami. Eh... ¿O no lo quieres decir? No. Ya. Eh... Está escondido. No, él no se esconde, él está en algún lugar. Jaime. Pero está en Estados Unidos, o está en Guantanamo. En los Estados Unidos, sí. No, ay, Jaime, por favor, pórtate serio, que el momento es serio. Es serio, pero bueno, tú sabes dónde está y no me lo quieres decir. No, yo no sé dónde está, pero él en este momento, yo pienso en esto. Yo creo que está con su chica. Yo no sé. Yo creo que él está verdaderamente con Dios, él es un hombre de Dios. Pero puede estar con Dios y con su chica. Bueno, déjame que te cuente. Sí, cuéntame. A ver, vamos a pensar en la reflexión principal de él. Yo pienso en él esta noche, que es su primera noche sin su parroquia. Claro. Él no estaba en Miami. O sea, se ha quedado sin trabajo. Su casa. Es un desempleado. Es su casa. Es un jobless y es un homeless. Pues no. Ha perdido casa y trabajo al mismo tiempo. Todo por amor. Eh. Por amor a una mujer ha perdido su casa y su trabajo. Es una telenovela, es bellísimo. Es un acto de conciencia muy grande de él. Es un acto de conciencia. ¿Y dónde está durmiendo? Yo no sé, yo no sé. Yo no lo único que te digo. Pero acógelo en tu casa. Tú no tienes un cuarto libre en tu casa. Sí, pero él tiene su casa, él tiene su familia. Pero lo han echado desde la parroquia. No, su familia no, su madre y sus hermanas. Él tiene mucha gente a su alrededor, muchos amigos. Pero yo le ofrezco mi casa al padre Alberto. Tengo tres cuartos libres. No, yo también tengo uno, pero el asunto no es ese, Jaime. Pero yo sí, y que venga con su chica. Y son bienvenidos, porque Dios nos enseñó a amar al prójimo, María Antonieta. No, yo estoy de acuerdo contigo, además. Cuando la gente empieza a juzgarlo a él, Jaime. ¿Quién es quién para decir si una cosa es buena o mala? Por supuesto. Él ha hecho más cosas buenas en este mundo. Ha sido un hombre extraordinariamente generoso. Un hombre que ayuda a todo el mundo. Caritativo, bueno, optimista. Que peleaba siempre por todas las causas y por todos lados. Claro, pero además, esto que ha hecho también es bueno. Porque la gente dice, bueno, él ha hecho muchas cosas buenas y ahora hizo una cosa mala. No, ¿por qué es malo ir a la playa con una chica y tocarse y darse besitos? ¿Eso es malo? No puede ser malo. No, eso es, mira. Es malo para lo que no lo hacemos, porque nos da envidia. Sí, bueno. ¿Hace cuánto que yo no voy a la playa y no me toco con una chica? Hace décadas. ¿Verdad? ¿Y tú? No, pues yo muchísimo, imagínate. A mí me llegan a decir. Por eso. Con un novio, vete para la playa, salgo temblando del susto. Claro, a mí lo que... No, hombre, Olivia, ya se lo va a pasar. A mí lo que me da es celos de que el padre Alberto no me haya llamado a mí. Te voy a decir lo que me pasa. No, y a mí también. Por eso. Porque yo te digo una cosa. Tú feliz te hubieras ido a la playa con el padre Alberto. No, 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 porque... Pero sí es un hombre encantado. Sí, es encantador y está guapísimo, pero no, acuérdate que yo soy católica, en verdad. Yo también, yo también, pero yo me hubiera enrollado sobre su cuerpo como un pulpo. Como un pulpo. Y tú también, y tú también. No, Jaime. Tú te lo hubieras comido a besos al padre Alberto. Ay, pues no sé qué decirte, Jaime. No me pongas en ese predicamento. No, porque acá lo único condenable es que el padre Alberto no nos ha elegido a nosotros, nada más. Sí, también, bueno, eso lo vi en ley en un foro. Somos despechados, somos un montón de despechados. Bueno, no, porque estamos nosotros defendiéndolo tampoco. No, la cosa es que no le digan al pobre, o sea, déjenlo en paz y ya. Déjenlo en paz y que ame a su chica. Yo quiero, ojalá, que ese sentimiento de angustia que lo acompaña a uno cuando pasan estas cosas, Jaime. Tú, porque tú crees que él está angustiado, ¿no? Yo creo que cualquier cambio, mira, te voy a decir porque, te voy a decir algo. Sí, claro, es una ruptura, es una ruptura espantosa, Jaime. Y te puedo decir, esa es la misma angustia que te ha pasado cuando has terminado una relación. Sí, sí. En el caso mío, cuando murió Fabio. Sí, tú. En la otra cosa, te voy a decir. Que, por cierto, el padre Alberto dio, me contabas. El, el responso de, de, de él. De ese pelio de Fabio. En ese pelio de Fabio llegó. Y no solo eso, al día siguiente del, del velorio de Fabio, él nunca jamás dejó de hablarme y de decirme, estoy contigo y de ayudarme mucho en los momentos profundos de desesperanza. Es que él es un hombre muy bueno. Te digo, es un hombre que ha hecho muchas cosas buenas que Dios se las tiene que premiar. Yo, yo, exacto, yo creo que esto es un premio que Dios ha puesto en su camino. Ay, me, no sigas en eso, que yo te estoy diciendo otra cosa. Pero es un premio. Dios le ha dicho, por ser tan bueno y por repartir tanto amor, ahora te toca a ti que te den un poco de amor. Bueno, sí que le toque. Lo que yo no quiero es que él tenga angustia. Y toda vez que existe una ruptura en un ser humano, la angustia es pavorosa. Sí. Y yo no me lo imagino a él. Esta es una vida para la que él todavía no está preparado. Acuérdate que él... Porque tú crees que él va a dejar de ser sacerdote católico. Digamos que la iglesia católica lo va a separar de sus filas. Es que, es que, obviamente, ya está separado de su parroquia. Pero, ¿no va a ser fantástico ver al padre Alberto vestido de otra manera? ¿Como, como pastor? No, no, no. Ya no pues como pastor, sino como, como hombre. ¿No te lo imaginas al padre Alberto? Yo no me lo imagino. Tú sabes que no me lo imagino. Con una camiseta y unos jeans. No, no me lo imagino. No me lo imagino. Yo no sabes cuánto me lo he imaginado. Pero me lo imagino que sí. Pero no solo yo, no solo yo. No solo yo, María Antonieta. Esto es como que toda la ciudad lo estaba deseando hace mucho tiempo. Eran muchas, muchas emociones concentradas. Hay mucha gente feliz hoy. Y muchos gays que están tristísimos. Mira, Jaime. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que tú eres una amiga muy entrañable de él. Es que yo lo quiero mucho. Y yo. Sí, pero Jaime, yo estoy pensando en él, en verdad, en verdad. Yo estoy pensando en él, en la duda, en el desconcierto, en las cosas. No me veas con esa cara si sigue hablando. Pero ¿dónde crees que va a dormir esta noche? A mí no me importa. A mí me importa cómo va a dormir. A mí me importa con quién va a dormir. Bueno, por eso. Jaime Bailey. Vamos a la publicidad. Sí, esas son buenas, porque eso es lo que le da a uno para seguir aquí. Y regresamos con María Antonieta Conis, que anuncia el libro para dentro de... Nada, fines de junio. Uno. ¿Qué se titula? Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana. Cómo salir de la crisis. Que lo lea el padre Alberto. Ya volvemos. Adiós. Buenísimo, buenísimo.